Que vean que se chingó ahorita 14 tacos de canasta en esta panzorra Les digo que vamos a ir a comprar unos I-Force One para este carnal Otra vez nos van a poner que venimos aquí Starbucks check, Starbucks check Me ve demasiado fresco ese carnal, me voy a ir a acostar Vamos wey Apoyen al talento mexa, quítate cabrón este wey Te vas a saltar el metro Anda soltando la manguera wey Se va el mion Ya se va el mion ¿Qué onda que radio plebada? ¿Cómo están? Espero que la neta se encuentren muy bien Ya estamos aquí en otro nuevo video para mi canal José X Anaya Me encuentro ahora con estos chavalos No vinieron pues muchos Vengo con este que era ex Drill Boys Cuento por qué no fuiste ya después Drill Boys Ganó unos problemitas que tuve por ahí Es el famosísimo Damian Nayers Mejor conocido como Junior Chechilang Que vean que se chingó ahorita 14 tacos de canasta en esta panzorra Puro de la noche chiquitita 14 tacos le entraron de canasta aquí ¿Qué tienes que decir al respecto? Nada, nada, que coman, coman porque la vida sigue Y pues nos encontramos con el famosísimo Joshua Nat ¿Qué pasó bebés? Mejor conocido como Polo Cris Un saludo para Polo Cris si nos estás viendo carnal Un saludo Polo Cris si me estás viendo Es tu gemelo Soy tu gemelo Y pues venimos otra vez donde grabamos la toalla del mojado Se grabó ¿Qué? ¿Se grabó? Ah sí, lo de donde puedes conseguir la ropa de tacuachi y todo eso O tumbada aquí en Forum Buenavista Y pues vamos a ver qué más vamos a sacar Porque venimos por unos tenis Y por una ropa creo Y acompáñenos Vámonos chaval, lo que hace un buen de calor Y hoy es 19 de septiembre wey A ver si no tiembla Vean cómo se va el cielo A ver si no tiembla hoy Les digo que vamos a ir a A comprar unos iForce One para este carnal Y una playera para él No sé qué se va a armar Pues vamos a entrar A esto Pero mi cubrebocas Antes que nada el cubrebocas wey Pónganse el cubrebocas Porque ya saben que sin cubrebocas no Pues no te dejan entrar, ¿verdad? Pues ya Vamos a entrar Fájate eso Ya pendejo, me están viendo No vale, vega A ver, pues ármate unos jersey y tacuachones wey ¿Cuánto está? ¿Cuánto es el de los diablos del Toluca? Está barato Sí o no Sí, 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 sí Sí Esto está chile para mucho A ver A ver, la lanza está bien ¿Dónde están? Ya hay que seguir viendo Para las gorras Les vamos a enseñar más gorritas Que ya nos hace falta unas gorritas Se me perdió una A ver si ya Ya sacaron más gorras plegadas Porque No, pues aquí cada que vengo siempre traigo esta gorra Eso es cierto, ¿verdad? Voy a ponerme el cubrebocas Porque pues regañan Y no queremos que nos regañen No sé Sí, ármate esta O esta Esta rojeta wey A ver, la de Boston también wey No, es que roja Esa se ve Pero dije Se ve bellaca Se ve bellaca Esa y esa negra Pero pues No hay destalla de este chabal Pues ya vamos a ver los AF1 Aquí ¿Te acuerdas? Sí, bro Otra vez nos van a poner que venimos aquí Me están viendo Ya nos Ya nos quieren sacar otra vez Ya nos andan vigilando A ver Si se ve todo Les voy a grabar todo Si se ve Se ve todo Se regresó Se regresó Trapear wey Esa es para trapear Pura chulada, papá Ya mejor vamos por los AF1 de este wey Por las del gordis Y si me los pongo y me echo a correr ¿Qué wey? Que no hay en talla wey No, mames ¿Qué talla eres? ¿Eh? Sí No, mamá Yo soy cuatro y medio wey Yo soy siete wey Y de esos wey Ya llévatelas ya Ya llévatelas Mira, se pueden despegar Cuando tengas una reta wey Se lo quitas Se lo quitas Y ya cuando termine la reta Y vayas a ver Acabas de decir chavalo Va a pichar ahorita uno Un Starbucks Anda muy pudiente el día de hoy Anda muy pudiente el chavalo Y uno que come Uno que come Tortillas con sal En la tortillería En la que las dan ¿Sí o no? Y yo ¿Y tú? Media canasta Media canasta Media canasta De tacos de canasta Dije aprovechó Porque estaban cinco tacos Por diez pesos Sí wey Casi hasta te comes al señor Pero a besos En la cama Un tiro en la cama Con el señor Para que los que ven este video Le consigan una novia Sí, ahí para que le consigan una novia Al Junior H Chilango Estamos demasiado nega No es de que sea racista Pero pues Es algo muy moreno ahorita Me vine caminando Hacia acá Para ver a estos chavalos Pues ya Apúralos Diles que peón Diles que ya Se apuren Starbucks 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 Se ve demasiado fresco Este carnal Pues yo creo que hay que irnos a acostar Me voy a ir a acostar Sí wey Se ve demasiado fresco A ver Vamos a Vamos wey Corren Te ves muy fresco Para nada No pendejo ¿Qué no te quisiste acostar conmigo wey? Pues estaba cómodo Estaba cómodo La verdad Estaba cómodo Se fue activo Yo creo que estaba más acolchonado Que mi colchón wey Ya que se les salen los resortes wey A mi colchón Ya sé por qué se pana Siempre están ahí La neta Si pueden Vayan a acostarse Con un Con un plebe así Y van a ver lo rico Que es disfrutar la vida A ver que se siente ser humilde Sí wey Humilde humilde Así como yo Apoyen al talento mexa Quita mi cabrón Este wey No yo ni sabía hacer eso a esa edad wey Yo nada más veía puro Ben 10 Puro Ben 10 Triple X Noticias ya nos armó su Cypher One este carnal Pero ahora se va a poner a vender pomadas A ver empieza a gritar Cuando se para y le truenan las rodillas Tiene neumatismo Pues el mar y se siente marido Va wey Va a saltar el metro No no te preocupes A ver a ver Con la gorra la gorra wey Con la gorra así Entra Gente Si parezco malandro A ver Ya como se ve el pelo wey Ya te hace falta un pedacito No no Ya se subimos En los tecos de canasta Como se ve ella Pero esta no es de chaca Esta no es de chaca wey Pues es su primo wey Es su primo wey Ay ese perro ya se puso la baby Si duro Pues acabamos de dejar al chaval oeste Se nos olvidó en el metro Cuando no alcanzó a llegar al metro Se cerraron las puertas Y pues acá andamos dándole Y acá lo andamos esperando Ya me voy a poner el cubrebocas Porque hay covid Y hay que protegernos Ya saben eso Siempre protegerse Que vean como se ve hasta acá arriba Vete que se me caiga el celular Oh la bestia Pache en la ciudad de México Que pedo wey Por que te quedaste Me vieron Me dejaron Que dijiste Yo le dije a este wey Ya no está contestando Le dije no Se va a de ver aguitado este wey De que lo dejamos No 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 Está hablando con un Vale Pues vámonos Vámonos Ahora anda saltando la manguera Anda saltando la manguera wey ¿Qué? Por favor Ya me ha gustado wey Ni modo que no sepan que Que pues cuando no hay baño Podemos mirar en Acá Ya se va el mion No wey No voy a ir más Ya se va el mion Acabo de agarrar acá la lluvia plebada Donde estábamos grabando Mira ya se Ya se calmó wey Ese calmocho papi Eh eh Ese de rojo Ese de rojo Eh 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 Ya ni les dije también Que me salió un granito ayer Y pues se ve Pues se ve feíto Se ve feíto Pero pues ya Ya andamos aquí Dándole A los tiktoks plebada Para que nos vayan a seguir Hola virgalo 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 Aparte donde me griten wey De Bien chatanajo Pues no encontramos Los cypher one De mi compa el chilango El junior chilango Y no sé que se va a ir a armar el chabalo Se soltó Se soltó Se soltó el agua chabalos Ve como me veo Placosón Papá Placosón Ya nos vamos a la casita Ahora sí A descansar Pero pues todavía falta Y bueno hasta aquí Acabo el video Privado Espero que les haya grabado Este videíto Pues fue algo corto Porque no No estuvieron los demás Los drill boys Que fue el Búlmaro de Jesús El Chepe Etcétera 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 Pues ahorita como pudieron ver Pues nos agarró Al aguacerazo acá Ya no les pude grabar bien El saludo Porque pues Regresé bien mojado Ahorita como que ya se me secó Tantito la ropa Porque Ahorita venía Pero bien mojado Mojado Pues como vieron en el video Y estuvo con nosotros Un ex integrante De los drill boys Fue por unos problemillas Ahí que tuvo él Que se tuvo que salir O sea no con nosotros Sino que unos problemas Personales que él tuvo Y se tuvo que salir El chavalo ahí Para que lo vayan a seguir Les voy a estar dejando Su username De Instagram Para que lo vayan A poner Como el Búlmaro de Jesús Como lo conocieron Ahí le vayan a poner El Mión Ya vieron que en el video Pues ahí Ahí anduvo De soltando manguerazo Con Pues ya saben La pipí y todo eso Ahí para que le vayan a poner Que es el Mión El Mión El Mión Vayan a llenarle Sus mensajes de Puro Eres el Mión Saluda Mión 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 También voy a estar Dejando mis redes sociales Para que me vayan a seguir Me apoyen Machín Y para que vean No se pierdan Ninguna historia mía Que pues las historias Están Pues algo Algo chistosonas Te voy a preguntar ¿Qué tal se me está Viendo ya El Mullet Pues sí Mullet Se puede decir ya ¿Qué tal se me está Viendo? Ahí me lo voy a ir dejando Me lo voy a ir dejando Creciendo plebada Esta cosa Así El cabello para atrás Para los que me preguntan ¿Cuál es mi corte de cabello? Es el Taper Fate Así lo piden O el corte del Huxanaya Como les repito Espero que les haya gustado Este dedito Fue algo Pues algo corto No tuvimos Pues la certeza De encontrar Sus tenis Del Mion Los Hay Force One No tuvimos certeza Pues para los que saben Es muy difícil Conseguir esos A pesar de que Son los básicos Pues casi todos los quieren Y pues son Están bien perros Para combinar Todo Pues toda clase de ropa Pues ya los dejo Ya voy a andar Más activo en el canal Como les había dicho En mi Instagram En las historias De que pues La verdad Pues me Me ausenté Un poco de aquí De pues de YouTube Los descubrí un poco Pero pues ya venimos Con más Con más contenido No sé si Quiero 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 hacer como Dos videos a la semana Que tengan dos videos Por lo menos A la semana O tres si se puede Ya para enfocarme A esto De lleno Y ya no dejarlos Tanto así Y pues ya tengan Contenido Siempre 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 Para serles sinceros Pleba Pues me gustó Y como me vestí Así pues Algo tumbadón Algo facherito Acá el mule Todo La verdad Pues sí me gustó Así Te despido este video Porque si no Se va a hacer más largo Ahí nos siguen En todas las redes sociales En la mía Que se llama José Quizanaya Y en la red social De los Drill Boys Que ya sigan apoyando Machín así como Le han estado haciendo Que dejen su bonito like Su bonito comentario Y lo compartan Este videíto Para que me ayuden más Gracias por todo el apoyo Que nos han dado Me han brindado A mí Tanto a mí Como a mis compañeros Plebada Y pues nos vemos En un video nuevo Crébalo Québralo Rompelo Aplástalo Rompelo Rompelo